Música Seguimos con más charlas de café desde Confitería La Perla, vamos con más propuestas que están en marcha en la ciudad y en este caso con una de las ofertas de la Fundación Campano, que es Psicoterapia en Movimiento y está a cargo de dos personas, una de ellas es Anita Bayuda, la amiga de Charlas de Café, que hacía muchísimo, no teníamos por aquí así que gracias por acercarte, ¿cómo estás Ani? Bien, bien, la verdad que sí, que siempre estás en mis talleres presente Te pongo el cuerpo a tus talleres Sí, también le pusiste el cuerpo, pero bueno, ahora hacía tiempo que no nos veíamos Bien, contame un poquito de qué viene este taller y cuánto hay de este taller, igual el público se renueva y no todos nos han escuchado en las notas anteriores, pero si es un poquito como lo que hemos visto cuando hablamos de danzaterapia o tiene que ver con otra cosa porque es combinado con una colega que es psicóloga Claro, así es, bueno, en realidad le dimos una pequeña vuelta que yo siempre le quería dar a mi taller de danzaterapia por eso ahora se llama Psicoterapia en Movimiento básicamente es un taller que se nutre de la danza, terapia y de la psicología y utiliza el movimiento para la expresión de la persona digamos, y cómo a través del movimiento podemos acceder al inconsciente de la persona o sea, digamos, todo lo que yo no digo con la palabra se manifiesta a través de mis movimientos y bueno, y ahora contando ya con una psicóloga conmigo bueno, de qué manera podemos ir resignificando lo que manifiesta la gente a través del movimiento Bien, y cómo es un poquito la dinámica y cómo se fusionan tus conocimientos con los de tu colega Bien, básicamente armamos las clases juntas, siempre con un objetivo en principio, bueno, ahora ya tenemos un grupo armado entonces vamos viendo, digamos, lo que manifiesta el grupo y generalmente en los cierres de cada taller y eso lo tomamos y a la otra clase partimos desde ese, digamos, desde ese lugar que manifestaron los participantes básicamente son consignas amplias eso lo sigo manteniendo consignas súper amplias que la persona las va a seguir desde el lugar donde está no sé, por ejemplo, tengo una señora que no se puede acostar en el piso que no tiene gran movilidad, viste que, digamos, estuvimos atravesados por la pandemia y bueno, y generó un montón de cuestiones, sobre todo en las personas mayores bueno, y esta señora hay cosas que no puede hacer entonces cada uno parte desde el lugar donde está a seguir estas consignas que son muy amplias y que nos permiten, digamos, volver a conectar con el cuerpo que es fundamental y bueno, y de a poquito ir como siendo un poco más flexibles, ¿no? ¿Y qué tipo de consignas o qué tipo de estímulos se utilizan para poder disparar estos movimientos? Bien, digamos, las sesiones que nosotros brindamos tienen tres momentos un momento de calentamiento que le llamamos, que justamente es esto cuando uno llega, por ejemplo, yo vine acá y vine de la calle y venía con cosas en la cabeza, es como, bueno, me centro en este lugar voy al cuerpo generalmente trabajamos mucho con la respiración consciente o sea, hacer la respiración consciente me trae al momento presente Es algo increíble que algo tan básico como respirar que hacemos todo el tiempo de manera mecánica y sin tomar conciencia, cuando lo hacemos de manera conciencia, ¿nos puede bajar de una manera y hasta resolver la vida por un momento? Sí, sobre todo lo que hace el trabajo de respiración es que no estemos pensando en el después o en el antes sino acá, ¿no? Esto de conectar, bueno, yo una de las cosas que digo siempre es, ¿cómo entra y sale el aire de mi cuerpo? Una pregunta que parece pava Sí, que no pensamos Claro, que no pensamos pero cuando lo hacemos consciente bueno, todo lo que le empieza a pasar a la persona ahí empiezan a descubrir que, por ejemplo tienen alguna dolencia, alguna molestia, alguna contractura bueno, y voy dirigiendo, digamos, la clase hacia esos lugares que se le van presentando a la persona como molestia después de esa parte de ir al cuerpo hacemos la experiencia en sí de movimiento que es la que pensamos con mi colega digamos, como algo en particular en este momento habíamos pensado mucho lo de los recorridos esta cuestión de que veníamos de tanto tiempo adentro bueno, empezar a salir empezar a buscar puntos de partida y de llegada puntos intermedios hacia hoy estoy acá y hacia dónde quiero ir empezar a proyectarnos un poco en esta nueva modalidad que se está viviendo y después siempre hay un cierre y a partir de ese cierre es que les pasó digamos, ponerle palabra a lo que les pasó desde el movimiento Muy bien Bueno, ahora me vas a contar un poquito más los detalles de días de disponibilidad de quiénes pueden ir o quiénes pueden ir a acercarse a este taller porque tengo que hacer una pequeña tanda publicitaria Sí, claro Muy bien Bueno, seguimos desde acá desde la charla tenemos más charla con Anita Bayugar pero antes vamos a una pequeña tanda publicitaria y quiero mostrarles a ustedes un poquito les voy a mostrar mejor después el look que me preparó Chris de hechizadas para esta jornada de grabación muchísimas gracias Chris y quiero invitarlas a ustedes a que se acerquen porque ya llegó muchísimo de lo que se viene para esta primavera verano parece que falta pero ya estamos ya estamos en primavera y me pone muy contenta así que las invito a conocer la nueva colección de hechizadas Continuamos con más charlas de café si te estás sumando en este momento a nuestra pantalla estamos con Anita Bayugar hablando de lo que tiene que ver con su propuesta en la Fundación Campano que es un taller de psicoterapia en movimiento bueno Ani hablamos un poquito de lo que es la dinámica del taller me imagino que es un espacio en el que algunos llegan con conocimiento de lo que puede suceder en ese espacio y otros simplemente para experimentar y se van abriendo cuestiones por momentos intenta bueno si yo digamos siempre en todos mis talleres digamos como que yo hago una digamos una previa cuento un poco de que se trata cuento un poco de esto de que bueno cuando uno empieza a mover el cuerpo pueden aparecer cosas que están buenas y cosas que no están tan buenas digamos como que hago toda esta previa como para que la gente tampoco salga espantada ¿no? porque muchas veces me empiezo a mover y tengo una molestia y esa molestia me lleva un recuerdo todo digo dentro de la experiencia de movimiento y ese recuerdo me lleva a un recuerdo que no está bueno entonces bueno puede haber una angustia puede haber gente que recuerda el pasado cuando era chico muchas veces también la música me lleva a que me ha pasado con personas que recuerdan o sea al padre porque justo puse una canción de tango y el padre escuchaba tango digo van pasando situaciones obviamente si hay una crisis digo una crisis de que alguien no sé se angustia uno va contienen el momento por eso digamos todo el taller cuenta de esos tres momentos porque el último momento también es como ese cierre donde bueno les permitimos digamos que nos cuenten que les pasó a través de ese movimiento y un poco resolver ahí estas cuestiones que por ahí no estuvieron buenas no me ha pasado en general muchas veces pero bueno a veces si pasan porque bueno justamente el cuerpo manifiesta cuestiones que por ahí no nos salen desde la palabra que poco registro que tenemos de nuestro cuerpo a pesar de que creemos que tenemos registro de nuestro cuerpo porque por ahí por este mundo de la selfie en el que estamos pensando y viendo nuestro mejor ángulo y demás aún así a la hora de sentirlo y de registrar cómo está si está cansado si está descansado si está tenso tenemos muy poco registro sí eso seguro digamos si uno se pone a pensar la respiración o sea nos mantiene vivos y el cuerpo nos lleva a todas partes y qué poco registro tenemos por eso digamos en todas las propuestas que nosotros armamos si bien hay un objetivo el principal es volver al cuerpo cuando uno dice volver al cuerpo es como bueno sí si estoy todo el tiempo en el cuerpo sí pero volver al cuerpo consciente a este cuerpo que siente a este cuerpo que percibe que nos habla que comunica digo el cuerpo es todo eso y mucho más ¿no? entonces bueno como que en todo por eso el taller dura una hora y media porque no es que bueno voy y bailo libremente si bien la propuesta es amplia es a través de consignas amplias no es que bailo lo que sé cualquier cosa ¿cómo llegaste vos a dedicarte a eso? bueno un largo un largo camino yo ya hace 10 años que laburo de esto no solo de esto sino que también tengo otra profesión pero a mí me gustaba mucho bailar y yo sentía también que eso que me pasaban cosas con el movimiento o sea que no era que voy a la clase de danza bailo y ya digamos que primero que empecé a ser más consciente de mi cuerpo cosas que no ni sabía partes del cuerpo que tenía y bueno y me empezaron a pasar cosas que empecé a investigar y encuentro lo que es danza movimiento terapia y bueno y fui a hacer la formación y me terminó de cerrar ¿dónde surge esto de la danza? ¿dónde surge? surge justamente de bailarinas que eran bailarinas de danza clásica o danza contemporánea que empiezan a ver en que sus alumnos también les empiezan a pasar cosas con el movimiento ¿no? por eso también se dice que digamos la danza terapia está nutrida de digamos de la psicología si bien uno no estudia específicamente cuestiones psicológicas si hay autores que cruzan como la información con lo corporal bueno y desde ahí surge la danza terapia bueno de hecho el lenguaje corporal o sea lo es todo a la hora de la comunicación ¿no? está totalmente estudiado y comprobado que uno a la hora de comunicarse transmite más con su lenguaje corporal que con la parte verbal claro de hecho es la comunicación no verbal de hecho yo que me esté moviendo significa algo digamos que hable que me exprese ¿no? sí y de hecho bueno yo trabajo con música porque generalmente los grupos o sea varía mucho la gente que entra y sale del grupo y por ahora más allá que estoy con mi compañera que es psicóloga no es un grupo terapéutico que tendría como otra dinámica no están yendo a hacer terapia digo porque a veces la palabra terapia genera resistencia tal cual yo no la necesito es lo primero que sí porque todavía sigue habiendo fantasmas con lo que es la psicología y la terapia y que uno bueno piensa que porque tiene ciertas cuestiones tiene que ir o no a terapia es terapéutico porque el movimiento en sí es reconfortante y yo todas las clases vemos cómo entra esa persona y cómo se va y te das cuenta yo tengo una señora que llegaba con un bastoncito toda casi doblada y vos decías bueno y viene a la clase y qué vamos a hacer y terminaba la clase y la señora se iba más derecha apenas usaba su bastón digo bueno tiene que ver ¿no? con la comunicación y con hacer consciente estas dolencias que tiene el cuerpo ¿no? donde es armarlo para volverlo a armar y en este sentido tu compañera ¿qué tipo de intervenciones hace? bueno en principio armamos la clase junta con un objetivo yo antes planteaba un objetivo pero más general si se quiere ahora como ya el grupo empezamos no en agosto o sea ya tenemos un grupito armado es esto de lo que surge en la última clase decimos bueno esto salió y no salió en una persona salió en dos o tres bueno desde acá pensamos la clase con un objetivo y después la intervención es de en la parte de cierre bueno ¿qué les pasó con eso que movilizaron? desde la palabra de las cuestiones que va planteando la gente ¿se genera como una especie de constelación? no sé si alguna vez constelaste pero digo no constelé tengo algo conocido puede ser pero también tiene que ver con esto de que a mí me pasó tal cosa haciendo esta propuesta a vos te pasó otra o te pasó lo mismo digo y también verte espejado en el otro con una misma situación es grupal pero individual o sea ¿qué pasa con eso que se genera ahí? porque cada uno tiene como libre alrededor del movimiento pero a la vez está nutrido de lo que está sucediendo sí lo que tiene la propuesta grupal es eso que te ayuda a nutrirte del movimiento del otro por ahí yo digo bueno no sé cómo más moverme y puedo tomar el movimiento del otro y eso me nutre a seguirme moviendo y eso una vez semanal sí estamos los jueves de 4 a 3 perdón de 2 a 3 y media de la tarde en la Fundación Campano ¿hay algún tipo de restricción? ¿se puede acercar todo el mundo? ¿hombres, mujeres? ¿quedades? está abierto siempre yo creo que es eso es generar digamos posibilidades todo el tiempo entonces cualquier cuerpo cualquier persona cualquier género es apto para participar del taller muy bien bueno me encanta esta propuesta yo doy fe que no fui a este puntual pero he ido a una experiencia de ansioterapia con vos y realmente ha movilizado cosas muy muy interesantes así que para quienes tengan curiosidad que se acerquen también porque no a probar ¿no? si, si hay que animarse eso a probar y a ver que nos pasa también a veces la gente llega como es esto lo que quiero hacer y se dan cuenta que no o llegan como bueno que onda y les encanta o sea es como bueno hay que probarlo hay que escuchar el cuerpo para ver que tiene para decirnos por supuesto siempre si, si muchísimas gracias a mí bueno gracias bueno y gracias a ustedes también por acompañarnos en una nueva edición de charlas de café nuestro primer programa del mes de septiembre que se viene cargadísimo con un montón de cosas que ya les iremos comunicando por ahora agradecerle a la gente de La Perla por habernos brindado el espacio como siempre a ustedes por estar del otro lado y se vienen las elecciones este domingo y lo voy a volver a decir todos a votar es muy pero muy importante que hagamos uso de nuestro mayor derecho pero también de nuestra mayor obligación como ciudadano y que digamos en las urnas qué tipo de país queremos empezar a construir de acá en adelante los despido pero los invito a reencontrarnos en una próxima edición de charlas de café